A principios de julio, el chayote daba indicios de su incremento en el precio. Primero pasó de 50 a 90 pesos el kilo, luego de 90 a 120 y esta semana acaba de registrar una nueva alza de hasta casi 200 pesos. En el martes de frutas y verduras, donde se supone debería haber descuentos, este alimento se ofertó en 186.50 pesos el kilogramo. Los consumidores de chayote han optado por dejar de lado temporalmente el consumo de este producto tan preciado. Otro producto que sigue caro, aunque bajó algunos pesos su costo, es el aguacate, al ofertarse este día en 84 pesos el kilo, cuando la semana pasada se ofertó 98 pesos. El tomate, que la semana anterior se vendió en 28 pesos, esta vez subió su costo a 30 pesos. El chile serrano mantuvo su precio de 33 pesos el kilo, mientras que el chile jalapeño pasó de 30 a 24 pesos. La tapa de huevo de 30 piezas por tercera semana se vendió desde los 86 hasta los 90 pesos, según la marca de preferencia. La papa blanca también repitió su costo de 55 pesos el kilo, mientras que la papa morena aumentó de 15 a 17 pesos el kilo. Con información e imágenes de Iván Sertuche para Liderweb César Cruz.